Donald Trump intentó humillar a Schwarzenegger pero terminó quedando como un idiota. Parece que el nuevo presidente de los Estados Unidos todos los días está buscando a alguien con quien pelearse y en esta ocasión se enfrentó al famoso actor de Hollywood y ex gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger. El conflicto comenzó hace unos días luego de que Trump criticara al actor por ser el nuevo conductor del reality show de NBC de Celebrity Aprendice. Como respuesta el famoso actor dijo, hey Donald, tengo una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos trabajos? Tú te haces cargo de la televisión, ya que eres tan experto en los índices de audiencia, y yo me hago cargo de tu trabajo, de esta forma la gente puede finalmente dormir tranquila de nuevo. El video completo está en la descripción.